Amigas, amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de Recetas Hondureños. En esta ocasión estoy compartiendo lo que es como hacer unos panes con pollo. A mi estilo que conozco, ¿no? Siempre a mi estilo y a mi manera. Aquí le estuve poniendo lo que fue cebolla, apio, ajo blanco, tomate, cilantro. Con eso lo estoy acompañando y me estoy utilizando unas pechugas de pollo. Y le estuve poniendo de condimento lo que fue consomero. Sazonador de pollo. Comino y saborín que le llaman. Ese es el condimento que le estoy poniendo y vamos a seguir con el siguiente procedimiento. Que es con las verduras. Por aquí estoy cociendo lo que es betabel. O remolacha que le llaman para hacer un curtido para los panes con pollo. Y aquí como pueden ver vamos a hacer una ensalada, repollo y zanahoria y de mayonesa. Ya tengo picado lo que es pepino y rábano. Y ahorita voy a hacer la ensalada de repollo con zanahoria. Miren aquí estoy picando repollo y yo me utilizo de esta máquina. Esta máquina es la que yo utilizo también para cuando vendo pollo con tajada. Pico hasta 7 cabezas de repollo y esta me es muy útil para hacerlo. Miren así me sale de esta manera el repollo. Y trato de partir el repollo en 4 piezas para que se me haga más fácil. Miren esta es la que utilizo para rallar zanahoria. Y así me estuvo quedando muy bien. El repollo queda de muy buena con textura. Queda muy bonito. Y así es como lo hago yo. Miren ahorita la voy a preparar con mayonesa. Y seguimos con el video. Así van las pechuguitas. Miren ahí van avanzando sal. Miren ahí va la pechuga ya cociéndose. Me falta un tantito más para que ya estén listos. Bueno aquí ya le pusimos la mayonesa y le pusimos comino un poquito. Y le puse una pizquita de sal. Ahorita vamos a mezclarlo muy bien chicos. Chicas, chicos. Espero y les guste. Gente apoyenme por favor. Estoy ahorita subiendo videos constantes. Quiero estar subiendo por lo menos dos cada mes para que. Y ahorita lo vamos a revolver. Para que tenga más videitos ahí. Lo que pasa de que. A veces no me queda tiempo de grabar cuando estoy cocinando. Me encuentro a la escuela a jugar y es más difícil todavía. Cocinar a las carreras. Déjenme ahorita voy a mezclarlo y ahorita les comparto. Y pues así tienen que quedar miren. Ya la estuve mezclando muy bien. Y si quieres ponerle más zanahoria le puedes poner más zanahoria. Yo así estaba bien. Solamente le puse una. Y pues seguimos con el video mi gente. Vamos con la siguiente preparación. Aquí como pueden ver ya tengo cebolla roja y blanca. Y tengo chiles a la peña picada. Y aquí ya tengo la remolacha cocida. Ahorita se la vamos a poner para el curtir. Esto tú lo puedes hacer así crudo. O lo puedes sobre ir un tantito o cocido. Aquí tenemos ya partido lo que son. En. Así larguito. Y se lo vamos a estar poniendo aquí. Y se lo vamos a estar poniendo aquí. ¡Gracias! 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 Pues aquí como pueden ver ya tengo lo que es el de tabello, la remolacha, pepino y rábano. El curtido que está delicioso y huele delicioso. Y el repollo con la mayonesa y la zanahoria. Aquí tengo ya el pollo ya preparado. No les pude decir, les estuve teniendo mayonesa al final. Lo que pasa es que me llegó B-City y ese audio lo voy a tener que hacerlo cuando lo estaba preparando. Sí, tengo el video. Ahí lo van a estar viendo. Estas anteriormente. Y pues la salsa aquí está. Si queda de espesa. Un esposo de esta que queda súper espesa. Esta es salsa de mole. Y yo hago el tab para mí. Aquí tengo ya para toserlo. Este es el pan bolillo. Yo le saco un poquito de relleno. No tiene tanto. También suavecito porque están frescos. Los puesto un tantito en el horno. Aquí ya le puse lo que fue la mayonesa. Está bien suave. Ahorita vamos a ponerle el pollo. Ahí ya lleva el pollo. Ahorita vamos a ponerle repollo. Aquí ya está el repollo. Ahorita le vamos a poner lo que es. Vamos a ponerle repollo. Vamos a ponerle repollo. Vamos a ponerle repollo. O remolacha. Ahora vamos a ponerle lo que es la salsita. Aquí ya lleva la salsa. Y ahorita le vamos a ponerle repollo. Perdón, el repollo. Perdón, el repollo. y así es como nos estuvo quedando el pan no ayuda porque está demasiado suave mire demasiado suavecito esta vez